¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Klaume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde les voy a mostrar algunos regalos que me envió la tienda beautybigband.com Y les voy a estar dejando por aquí la página, la dirección, obviamente en la caja de información les voy a dejar la dirección de ellos, su página web Y un código de descuento para que ustedes puedan hacer compras con mi código y les hagan ahí un súper descuento Tienen bastantes productos de maquillaje, tienen brochas, tienen bastantes productos súper novedosos para uñas Y pues nada, quiero mostrarles lo que ellos me mandaron, que no sé quién les dijo que yo era fanática de los labiales, pero mandaron labiales y casi muero El primer labial, o bueno, la presentación de los labiales es esta, ellos mandan esta cajita, esta es la cajita de la marca, la cajita de los labiales Esos son mate líquidos Y la verdad, voy a hacer una prueba, este lo tengo puesto, es uno de los que ellos me mandaron Es este, es espectacular, es un rojo divino Es el 01 Katrin Y pues me encantó, miren la imagen, o sea, muy muy lindo Lo que más me gusta es que al ponérmelo es súper suavecito, es como una cremita, como una mantequillita Cero grasoso, no piensen en ese tipo de mantequilla, o en esa característica de la mantequilla Sino que es algo súper suavecito, que como que te acaricia el labio No los he sentido secos, en ningún momento Y lo mejor de todo es que no transfiere, este rojo no transfiere No transfiere Están buenísimos, así que les animo a mirarlos en la página web Y además de eso me llegaron dos colores más, que son estos Un morado y un café, de los que les voy a hacer swash en mi mano Que también está súper lindo Es el tono 02 Jinx Y el café es este, wow Wow, qué café tan espectacular Realmente es muy café, o sea, súper bien pigmentado Es el tono 04 Dark Brown Y sí que es Dark Súper lindos Ok, bueno Con relación a los labiales líquidos, pues fueron esos los que me enviaron Voy a hacer el swash también del rojo para que ustedes lo vean Miren, no es que pinte así Lo que pasa es que, ustedes saben que yo no estoy viendo la mano, ¿no? Déjenme, lo pongo bien El morado también quedó como parchudo Pero realmente maquilla súper bien Miren Los tonos son bien intensos Súper lindos Y pues a mí me han encantado Todos venían en su cajita Así, negra Con la marca de la empresa aquí Y aquí te aclara que es un lip O que es para tus labios Y además de eso También me mandaron esto que me pareció divino Es un labial en barra Y me pareció divino Por el empaque Esperen a ver Porque una cosa es la caja Que está súper linda Y otra es Cómo es el labial, ¿no? Cómo es el empaque del labial Y les voy a mostrar Lo saco de la caja Y es esto Es así Aquí tiene la marca El cuerpo es completamente negro Mate Esto es como de aluminio Súper lindo ¿Ven que se hunde? Ok Es como un esfero Y cuando yo le hundo Él me suelta acá abajo El labial Que no se suelta fácil Hay que jalarlo Ok La barra Está así Y es un tono Muy ladrillo Hermosísimo De verdad Es mate también Y voy a hacer el swatch En mi mano Este es el número 10 Fish in it Ok Vamos a hacer el swatch Aquí Wow Qué color tan precioso Qué color tan lindo No le había hecho el swatch Solo había visto la barra Huelen muy rico chicas Huele como a dulce Pero muy rico Y no son olores penetrantes Así terribles Y más bien Como que se van evaporando Los olores Pero está súper suave Lindo Mate Como nos gusta O a mí me encanta el mate Ya sea en barra o líquido Me encanta el mate Otra cosa que me enviaron Fue esto Que yo pensé Que era Una sombra O sea Yo pensé Que era como Una barrita De sombras Porque he visto Que vienen así Súper delgaditas Y pequeñitas Pero no Esto es Un delineador De cejas Tiene Una tapa Acá Y es El cepillo Para peinar Las cejas Y si lo destapas Por el otro lado Ahí está Es triangular Y bueno La idea Es que te las pintas Las maquillas Y luego Con el cepillo Las vas peinando Está mega genial El tono Es un Es un tono Como un café medio No dice brown Propiamente Pero es Así como es El nombre Del lápiz Lo vi bastante Claro Así que Ten eso en cuenta Para que Si vas a la página Y lo quieres comprar Compres uno Que sea un poquito Más oscuro En caso de que tengas El pelo Por ejemplo Como el mío Ok Aquí les voy a hacer Como el swatch De este Lápiz Y mira Hay que hacerle Un poquitín De fuerza Porque Se demora Un poquitín Pigmentando Pero Pigmenta muy lindo Pigmenta mate Si quieren ver Este maquillaje De pronto Vayan a Mi video anterior O al final Les voy a dejar La pantallita Para que puedan Con un solo clic Ir al video anterior Para que vean Como lo realicé Y pues nada Eso era lo que quería Compartir con ustedes Gracias a Beauty Big Bang Y pues estoy Maravillada Recuerden que En la página Perdón En la caja de información Debajo de este video Voy a dejar El contacto de ellos Y el código de descuento Recuerden que En todas las redes sociales Estoy como Clau Melocotón Yete Que Los espero por allí En Facebook O Instagram O en las dos No siempre subo Lo mismo a todo lado Entonces van a tener Como contenido Variado Un abrazo Para todos ustedes Recuerden que Dios los ama mucho Y que Está esperando que ustedes Abran la puerta De su corazón Para que él pueda Entrar y restaurar Y purificar Mil cosas Que hay ahí Limpiar y transformar Tu vida Y seguramente La de los que están A tu alrededor Besos y abrazos Para todos ustedes Chao Chao Chau 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 Chau